Ya está aquí el campeonato mundial y nos trae un montón de gemas. A ver, les voy a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, les voy a recordar todas las gemas que nos van a dar y también les voy a ayudar con las predicciones para la posibilidad de ganar otras 5.000 gemas. Vamos a ver qué onda. Primero que nada, el cómo se juega cada uno, porque esta es la primera vez que sale Rush Duel, pero también hubo un cambio en Speed Duel. El pequeño cambio que hubo en Speed Duel es que esta vez, en lugar de ser 25 fases, únicamente van a ser 20. En EDMAX es el 20. Muchos van a decir, no, pero siempre ha sido 20. Sí, en las CASES siempre ha sido 20, pero en los campeonatos mundiales siempre había sido 25. Esta vez, debido a que ya tenemos otro formato, como saben que la gente va a estar sacando esas gemas, decidieron cambiar un poco el número de niveles. Entonces, ese es el único cambio. Entonces, al igual que las copas CASES, tu ND, tus niveles no se reducirán entre el 2 y el 15. En 16 sí puedes reducir a otra vez 15. En 17 ya no se reduce. Y también cuando llegues a EDMAX, a 20, ya tampoco se va a reducir. Ya cuando llegues ahí, simplemente es esperar hasta el día que empiece la segunda fase. Es el día 13 o 14, me parece. Y ya puedes participar realmente en la segunda fase. Nada más, recuerden siempre hacer sus duelos diarios. Vale, el que sí es totalmente nuevo es el de Rush Duel, pero básicamente es lo mismo que la copa KC. Esta vez sí es una copa KC común y corriente. Pero en Amazon 10 NDs y la diferencia también es que en ningún nivel vas a reducir. No puedes bajar de NDs por nada al mundo. Así que, llévalo tranquilo. Ya luego les saco un video con los decks para que aprovechen. Porque la verdad es que creo que van a ser gemas gratis. Literalmente van a ser gemas gratis subir esto. Muy probablemente nada más sean de que los primeros niveles sean un duelo para subir. Luego dos duelos. Y los últimos sean tres duelos. Lo más probable es que nada más sea de 9 a 10 los que sean cinco duelos acumulativos. Siempre han sido acumulativos aquí. No son duelos seguidos, victorias seguidas. Entonces, si ganas cuatro, luego pierdes uno. Simplemente con hacer otras dos victorias ya podría subir. Digo, en teoría. Así es como es en la copa KC común y corriente. Te suponería que para Rush también va a ser lo mismo. Ahora sí, vámonos a lo que son las recompensas. ¿Cuántas gemas nos van a estar dando? Primero que nada, para Rush nos van a estar dando... Creo que son como mil y tanto de gemas. Si no me recuerdo, déjenme ver. Aquí son 150, 200, 300, 400, 560 gemas. Y según yo, para Speed es lo mismo, pero el doble. Eso quiere decir mil veinte gemitas. Entonces sí, me parecen mucho más sencillas las gemas de Rush. Porque son el mismo número de rangos, sí. Pero así como en Speed, los primeros 10 siempre son muy rápidos. Entonces, siento que eso también va a ser mucho más rápido que lo de Speed. También recuerden, nada más tienen una semana para poder sacar todas estas recompensas de Rush. Porque el día nueve, me parece, se va este evento. Seis días tienen. Pero bueno, les enseño nada más las recompensas de Speed, más para que vean que no les estoy mintiendo. Ahí está, son todas estas gemitas. Y aparte, de hecho también siento que nos empezaron desde... En más niveles esta vez, en más rangos. Casi siempre yo empezaba como siete, ocho. Creo que está bien así, porque ya evitamos un montón de duelo, simplemente. Pero sí, ahí están todas las gemas también que dan. Vale, y eso es únicamente por las subidas de rango. Pero también les recuerdo que tenemos las gemas diarias. Esta vez es nada más por jugar la WCS. Justamente en los directos habíamos pensado en... ¿Cómo le van a hacer para poner estas misiones? ¿Van a poner Rush y Speed? Y mi chat simplemente dijo, no, pues nada más con que diga WCS y listo. Y sí, efectivamente. No se mortificaron tanto. Entonces puedes jugar cualquiera de los dos formatos y da igual. Te van a dar estas 50 gemas todos los días, agárralas. Vale, luego tenemos también otra campaña de diversión en la WCS. El cual nos van a dar otras 400 gemas. Y es dos misiones para Speed y dos misiones para Rush. Una de cada uno es en duelos igualados, en el JCJ. No dice necesariamente en la WCS, pero sí tienes que jugar un poco del PvP. Pero bueno, la verdad es que el de Rush está muy fácil, porque casi todos los decks tienen monstruos de nivel 7 o mayor. Juegate el Blue Ice y ya con eso haces ambas misiones. En Speed ahí sí será un poquito más complicado, porque sí, sí o sí son enlaces. Pero bueno, en total son 400 más las 50 diarias, multiplicado por dos semanas, 14 días, serían 700 gemas. Serían entonces otras 1,100 gemitas. Por eso tendríamos ya alrededor de 2,660 gemas o poquito más, ya contando los rangos. Pero no nada más eso, también tenemos los sellos de desafío. Déjame picarle por aquí. Recompensas, también están los sellos. Esto es también para ambos formatos. Y son 190 gemas. Normalmente esto lo dan dos veces. Quiere decir, la primera semana están estas 190 y luego la siguiente semana dan otras 190. Entonces, en teoría, van a ser otras 380, haciendo ya alrededor de 3,000 gemas las que vayamos a obtener. Pero aparte, hay algo que todavía no ha salido, pero que en teoría debería salir, que es el bingo. No estoy muy seguro si lo anunciaron o no. Vamos a checarlo rápidamente. Se avecina cambios. Está la WCS y bingo, sí. Entonces, sí, vamos a tener el bingo. Y en teoría aquí también nos van a dar un poco de gemas. Normalmente las KC son alrededor de como 100, 140, algo así. Pero como esta es la WCS y va a durar un poquito más, supondría yo que va a rondar entre los 200 gemas. Haciendo entonces que tengamos un total de entre 3,200, 3,300. Dependerá de qué tanto den. Pero sí, va a ser una muy buena cantidad de gemas, nada más por estar jugando el juego. Nada más por jugar un ratillo. Pero no termina ahí. Esas 3,300 es simplemente por jugar. Pero aparte también podemos hacer una pequeña predicción. Y con esa predicción es posible que nos ganemos hasta 5,000 gemas. Fecha de límite para las predicciones. Para Rush es nada más la semana de Rush. El día 9. Y para Speed es hasta el día 16. Ojito, es hasta que terminen los eventos. Por lo tanto, podrían hacer cambios todavía. Entonces, si luego están viendo los resultados de la WCS y ven que se está usando más un personaje que otro, podrían hacer cambios. Pero de todas maneras, ahorita voy a tratar de predecir qué onda. Entonces, primero que nada, nada más por participar, nos van a regalar 50 gemas. Ya con eso es un sí o sí, pon nada más tus votos y listo. Luego, si tenemos una correcta, que les voy a decir algo para que casi casi esté segura que sí la vamos a poder obtener, vamos a tener 100 gemas. Esto quiere decir el doble. Luego dos correctas, 200. Tres correctas, 300. Y todas correctas, que son 4, 400 gemas. Y luego dice que para quienes acertaron, al menos una proyección se obtiene en la lotería. Me imagino yo que aquí, digo, no he leído todo, pero supondré yo que por cada resultado correcto que tengas, es como si metieras un boletito en la lotería. Pero sí, con que tengas una correcta, ya estás participando por esta. Entonces, a 50 jugadores les van a dar 5000 gemas, a 500 jugadores 500 gemas y a 1000 jugadores 250 gemas. La verdad es que es muy pocos jugadores porque somos millones, pero bueno, es un regalo extra. ¿Y qué es lo que necesitamos predecir? Necesitamos predecir tanto los personajes que se van a usar más como las habilidades. Y para ello, por aquí van a estar las clasificaciones también. Eso no sé si empieza desde la segunda fase. Digo, dice que es para los que superaron la primera fase, pero no sé si empieza a partir de que empiece la segunda fase de cada uno. Vale. Ah, no, mira. De hecho, para los puntos de la lotería son diferentes. Si sí la acierta son cuatro puntos, el segundo más usado, así pusiste el segundo más usado, es dos puntos y el tercero más usado es un punto. O sea, aún tienes más boletos todavía. Y en teoría, aquí lo que dice en verde, es que las predicciones se consideran acertadas si están en el top 3. Entonces, bajo esta oración, en teoría sí podríamos conseguir todas, ¿eh? Todas estas acertadas. Porque nada más con poner el top 3 ya la hicimos. Vale. Primero que nada, voy a decirles las de Rush, porque creo que esta es la más sencilla. No muchas personas juegan Rush, pero estoy seguro que muchos van a querer esas recompensas. Por lo tanto, muchos no habrán avanzado tanto por aquí, y por lo tanto, solamente tendrán un solo personaje, que es el principal, el personaje de Yuga. El siguiente bloqueo es Luke, y ya luego creo que todos los demás están casi casi al mismo nivel. Bueno, no, luego es Gavin, luego es Romin, pero sí, los demás tres creo que están en la misma fase, ya que son de eventos. Y no nada más eso, si también contáramos los decks más poderosos de este momento, el único que tiene una habilidad que es sí o sí para un deck es también Yuga. El deck más poderoso ahorita es el deck de metal. Entonces, creo que la apuesta más segura aquí sería Yuga. Pero ahora, otra cosa que podría ser muy usada es uno de los decks más free to play que puedes jugar y que está decente, que es el de Arpías. Entonces, aquí podríamos poner la habilidad que es para el deck más poderoso, pero como simplemente son los decks, bueno, en teoría lo que dice aquí abajo en las instrucciones es que son los decks que han llegado a la segunda fase, no son los campeones ni nada, son solamente los más usados, entonces supondré que va a ser en realidad el de Arpías. Fuerza histérica si no más recuerdo se llama. Entonces, yo sugeriré que usen esta. De todas maneras, si lo que dice más abajo del top 3 es correcto, este si no es el primer lugar y este también si no es el primer lugar, serían en el segundo o el tercero. Pero sí, sí los veo que son los más cerca de estar acertados. Ahora sí, nos vamos a Speed Duel, que aquí sí va a ser un poquito más complicado. Desgraciadamente no sé por qué pusieron de que nada más podamos seleccionar primero el personaje y luego la habilidad. No sé qué tiene que ver. Ah, al menos que dependiendo del personaje que seleccione. A ver, déjame ver. ¿Y a Miyugi solamente aparecen las suyas o qué onda? Supondré que sí. Sí, me imagino que es eso. Y aparte de las genéricas para todo el mundo, ¿no? Aquí están todas las genéricas. Y Robo del Destino Tifón, Crónicas de Batallas y efectivamente, solamente aparecen las del personaje. Por eso es. Está raro porque no es como que el personaje más usado tenga la habilidad más usada también. Porque estoy seguro que uno de los más usados va a ser el deck de Blue Eyes. Por eso es que quería primero poner la habilidad de Crónicas de Batalla. Pero el personaje no necesariamente es de Tokaiba. De hecho, pondría más al nuevo personaje, el personaje de Spectre. Ya que muchos los van a estar subiendo de nivel, van a estar farmeando sus habilidades, van a estar haciendo muchas cosas y simplemente van a estar usando habilidades genéricas para él. Es el que más le apostaría. Pero bueno, como voy a elegir Crónicas de Batalla, por eso quería primero seleccionar este. Voy a seleccionar algunos de los personajes que la usa. Que es Yami Yugi, Kaiba de Diem, Kaiba de DSOD o los otros Yugis, que son los Yugis chiquitos. Yugimoto, Diem y Yugimoto DSOD. Creo que voy a elegir al Kaiba de DSOD. Déjenme ver dónde está, dónde está. Papá, Seto Kaiba, Eloth. Ok, y ahora sí, elegimos la que creo que va a ser la más usada. De igual, aquí también podría ser la otra habilidad del deck más poderoso en estos momentos, que es Afinación en el Cielo. Pero sí, voy a poner Crónicas de Batalla mejor. Creo que hay más gente que le gusta Blue Eyes que cualquier otra cosa. Entonces, Crónica de Batalla creo que será una apuesta más segura. Y ahí está. Esas son mis elecciones. Estos son mis votos por si los quieren copiar. Recuerden de todas maneras, creo que cuando pongo votar nos dice que sí, podrás cambiarlas en cualquier momento antes de la fecha límite, que es antes de que se acabe. Entonces, ahí pueden ver cuando empiece la segunda fase más o menos qué tanto se está jugando todo. Pero bueno, familia, eso será todo por este video. Espero les haya gustado. Recuerden dejarle su buen like, apoyan mucho al canal. Ahora sí, me despido, familia. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.